¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG. Soy Astridábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes de este jueves. Un terremoto de magnitud 6.8 que ocurrió pasadas las 3 de la mañana, despertó a los salvadoreños este 30 de mayo. El movimiento además generó una amenaza de tsunami que fue descartada después por las autoridades. El epicentro del terremoto fue localizado a 66 kilómetros de la playa Misata, en el Departamento de la Libertad, y se originó a una profundidad de 48 kilómetros. Tras el movimiento telúrico, el Ministerio de Medio Ambiente emitió una alerta de tsunami para el país. Sin embargo, cerca de las 8 de la mañana esta fue descartada. Las autoridades además informaron sobre al menos 30 réplicas que han seguido al terremoto, cuyas magnitudes han variado entre los 3.4 grados a los 4.9 grados. De estas, al menos 18 habrían sido sentidas por la población. A continuación les presento algunos videos captados por cámaras de videovigilancia al momento justo del terremoto. Y continuando con el tema del terremoto ocurrido esta madrugada, las consecuencias tras el movimiento no se hicieron esperar. Este es un recuento de algunos de los daños reportados en el país. El Fondo de Conservación Vial informó que se encontraba realizando una inspección en la carretera de Los Chorros para descartar derrumbes en la zona. El paso vehicular fue restringido mientras se hacían las observaciones. Sin embargo, tras descartar peligro, este volvió a ser habilitado. Por otra parte, la alerta de tsunami provocó que el Ministerio de Educación suspendiera las clases en toda la zona costera del país. La suspensión fue extendida también para el viernes y las autoridades informaron sobre daños en 28 centros educativos. La Universidad de El Salvador también suspendió clases en la Facultad de Ciencias y Humanidades debido a daños en sus edificios. Según la información del decano, las afectaciones principales se dieron tras la caída de trozos de cielo falso y algunos equipos informáticos que terminaron en el suelo. Las clases se reanudarán este viernes. El terremoto además ocasionó daños en el Teatro Presidente. La Biblioteca Nacional y la Compañía Nacional de Danza, personal del Departamento Técnico del Gobierno, realizó evaluaciones e intervino en las partes dañadas, las cuales en su mayoría fueron losas de cielo falso. Al interior del país, algunas de las afectaciones más relevantes ocurrieron en la playa La Puntilla del Departamento de La Paz, donde se formaron grietas de considerable tamaño en la arena. Y en el Cantón Santa Lucía de Ciudad Arce, donde una pared cayó sobre un vehículo, finalmente en el cacerío La Jícama de San Miguel, una mujer de 81 años sufrió facturas en una pierna y en la cadera después que una pared cayera sobre su vivienda de lámina. La víctima se encuentra estable. En la Asamblea Legislativa, las labores del edificio administrativo fueron suspendidas tras el sismo debido a daños estructurales. El presidente del órgano, Norman Quijano, volvió a reiterar la necesidad de reemplazar las instalaciones para garantizar la seguridad de los empleados y los visitantes. El hierro está perdiendo cada vez más resistencia. Tuvimos la dicha de que el edificio ya en un 60% ha sido desocupado, porque varias unidades de la Asamblea Legislativa ya están fuera de lo que es el recinto legislativo. Estamos alquilando algunos lugares. He ordenado que en este día se suspenden las labores. Y las autoridades de Protección Civil informaron este día sobre las condiciones de lluvia tipo temporal que se están experimentando en el país y que se mantendrán vigentes durante las próximas horas. Ante esto, detallaron las categorías de alerta en que se encuentra todo el territorio. 70 municipios mantendrán la alerta amarilla activada y los 192 restantes la alerta verde. Protección Civil informó que además de las lluvias, también se encuentra monitoreando el oleaje del mar. Y las réplicas del terremoto ocurrido durante la madrugada. En su informe preliminar, las autoridades detallaron que entre el 22 y el 30 de mayo se han reportado 10 cafeteras afectadas y 276 viviendas anegadas. Además, se ha activado un albergue y se han evacuado a 29 personas en total. El director de Protección Civil hizo un llamado a la población para que acate las indicaciones que los organismos de socorro brinden y compartió los números disponibles ante una emergencia. Una intensa jornada de enfrentamientos y bloqueos se vivió este jueves en Honduras debido a las protestas realizadas por cientos de maestros y médicos que exigen la derogación de dos decretos ejecutivos que a su juicio privatizan la salud y educación, además de incluir despidos masivos para ambos gremios. Las protestas se extendieron a varias ciudades del país donde se cerraron calles y se quemaron llantas. La policía respondió con gases lacrimógenos para intentar dispersar a los manifestantes. El gobierno sostiene que la medida aprobada no pretende privatizar, esto justificando que los servicios continuarán siendo gratuitos para toda la población. Algunos manifestantes dijeron que continuarán tomando medidas de presión mientras el Ejecutivo mantenga vigente los decretos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información. Hasta luego.